Jesús dijo en Juan capítulo 15, verso 16 Porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros Cuando se te revela el llamado de Dios en tu vida, todo cambia El llamado de Dios no es una invención humana, sino que es una revelación divina a tu espíritu No solamente Dios te salvó de algo, sino que también te llamó para algo Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas El llamado de Dios es algo tan extraordinario que una vez que se te revela Todo el puzzle, todas las piezas del rompecabezas entran en su lugar Entiendes aún el porqué de todo lo que has vivido Crisis, problemas, tragedias, dolores, sufrimientos Aún los dolores más grandes de tu vida van a adquirir valor y vas a entender el porqué Alguien que ha sido atacado en el matrimonio y en la familia va a tener un mensaje Va a tener un testimonio de restauración familiar Alguien que quizás ha sido atacado en el área financiera va a ser un libertador económico Y a lo mejor un financista para el reino de Dios Alguien que a lo mejor fue atacado en el área de la depresión Va a tener un ministerio que va a traer liberación y restauración emocional A muchas personas A veces la gente me pregunta cómo puedo descubrir mi llamado Cómo puedo reconocer para qué estoy aquí en la tierra Creo que hay cinco cosas importantes Número uno, el dolor Tú tienes que aprender a diferenciar indiferencia de indignación Todos nosotros cargamos dolor o sentimos indignación al ver algo Dice la Biblia de Jesús que Él al ver las multitudes tuvo dolor, tuvo compasión por ellas Número dos, la pasión Pasión es ese fuego que te hace arder y que te ayuda a seguir sirviendo aún en medio del sufrimiento Dice la Biblia acerca del profeta Jeremías que un día Él decidió no volver a profetizar Pero cuando Él también decidió callar Dice que había un fuego en sus huesos Que no lo pudo soportar, no lo pudo sufrir más y tuvo que seguir profetizando Número tres, el ataque Reconoce en qué área tú más has sido oprimido y donde tú más has sufrido Puede ser que de esa área de tu mayor crisis Dios levante tu mensaje y tu mayor testimonio Número cuatro, otra gran señal que te ayuda a descubrir para qué estás aquí en la tierra Son los dones Hay cosas para las que no has tenido ni que estudiar ni que esforzarte Todos nosotros hemos recibido habilidades, dones, talentos, destrezas y habilidades que son naturales en nosotros Número cinco y último, tus autoridades Aunque tu llamado es personal y es individual Te lo dio Dios, requiere de pastores, requiere de cobertura, de autoridades que te puedan guiar Esto es muy delicado Aún Jesús nos mostró con su vida que Él no pudo llegar y comenzar su llamado y su ministerio Sin ser señalado por el profeta de su tiempo que era Juan el Bautista Por eso Dios nos dio autoridades que nos puedan guiar y que nos puedan ayudar Cuando tú puedes esperar el tiempo de Dios y tú puedes obedecer cobertura Te va a pasar lo que le ocurrió a Jesús El cielo se le abrió, la unción bajó y el Padre Celestial lo reconoció Toda persona que puede escuchar autoridad va a tener siempre un favor especial y un respaldo sobrenatural No, 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 no